Esta semana tenemos una semana de muestras de, en realidad, de poder compartir con la comunidad parte de lo que se ha trabajado, procesos, un espacio de encuentro de toda la comunidad educativa. Bueno, ¿comienzan hoy? ¿A qué hora? Comenzamos hoy con adolescentes en el Teatro Español. A las 20 horas van a estar los talleres de conjunto vocal e instrumental y de teatro. Bueno, mañana en la Casa de la Cultura, 28, 29 y 30, en la Casa de la Cultura, con talleres también de adolescentes, de fotografía, cerámica y todo lo que es artes visuales. Y el jueves 30, en el predio de la Sociedad Rural, digamos, un fogón artístico con los niveles de los más chicos de todas las disciplinas. Así que una semana, por demás, de movidita para la escuela de estética. Intensa, intensa y variada, porque justamente eso tiene la escuela, digamos, es variada. En cuanto a sus propuestas, a sus edades, a todas las franjas que abarca. Entonces, también cada disciplina, cada taller necesita como un espacio diferente, de acuerdo a las propuestas que se han podido trabajar en el año. Y también necesita atender a la cantidad de gente que está acompañando estos procesos. La escuela, por suerte, nos queda muy chica. Y también las características de las edades, ¿no? Los adolescentes por un lado, los chiquitos por el otro. Y después nos queda el acto de fin de curso, ya el 14, 15 de diciembre, con los egresados. La parte más formal, digamos. Bueno, cambiando de tema, ya pasó el tren que es solidario, comenzaron con la cobranza. ¿Han decidido ya a qué van a destinar el dinero? No, no. Estamos en etapa justo de cobranza, de terminar de evaluar esos números y de posibilidades. Y bueno, estamos construyendo entre todos una lista de necesidades para ir priorizando. Así que, no, lo vamos a ir. Quizás la semana que viene ya vamos a estar un poco más abocados a esto. Quizás la semana que viene ya vamos a estar un poco más abocados a esto.